El Summer es una instancia muy relevante para nosotros que estamos empezando a sumergirnos en el mundo académico, sobre todo en el ámbito de la investigación. El Summer cumple con esa expectativa de poder darle una vuelta más allá de lo local, integrar una mirada internacional también y hacerlo lo más ajustado a una realidad global posible en las distintas áreas que cada uno se está especializando. Importante contar con el punto de vista de personas que tienen amplia trayectoria académica pero también un acercamiento a la realidad en las comunidades, en el desarrollo local de las naciones con respecto a distintas temáticas como en mi caso Derecho Humano.